Yeah, Swiss, Swiss Knife Be fresh on the mic Me aprecio loca I'm gonna fuck this shit, bro Yeah, yeah, ya le tiro el GPI Llego fumando de la VIP Mis tools solas tienen aquí Tu shorty quiere de mi DMT Ya le tiro el GPI Llego fumando de la VIP Mis tools solas tienen aquí Tu shorty quiere de mi Tu shorty me quieren bajar Pero ellos ni suben, no me cabe Su envidia mejor no le lo sumen Si no me conocen ya les llego La navaja suiza ya se les afiló Mafiosa como la nati Coloca como la niki Te quedaste muy atrás Yo me quedé con ese friki Tus pasos son lentosos, terrible, nini No me toques estos temas Porque me pongo pique y me quedé con tu labia Y te llego mi flow Te quedaste mío porque regreso yo Yo moví las piezas y le di la talla Pero este es mi juego Surre aquí todos fallan Tengo oscura las ojeras pero no el corazón Y voy a ser la locura de tu inútil razón Y al caso lo que presumen esa no soy yo Ponte flex porque esa máscara se te cachó No son glasses puestos voy a pick it up Regresé con verdes nadie lo notó Puedo armo en el suelo mañana ya no Yo me cuido sola sobre y basto yo porque Ya le tiro el GPI Llego fumando de la VIP Mis tools no las tienen aquí Tu shorty quiere de mi Ya le, ya le, ya le tiro el GPI Llego fumando de la VIP Mis tools no las tienen aquí Tu shorty quiere de mi trip No me tiene preocupada que tu watch diga Rolex Me interesa que mañana tenga wax pa' los toques I got the keys Me queda clean lo que imagines si te quedas Conmigo tu placa dice Winners estoy walking on the moon No donde tú crees Tiramos confianza yo ni sé quién eres No preguntes lo que quiero no soy lo que quieres Pero todo lo que llevo tiene level, level Si te subes a mi chico locate ese casco Si tu eres doble cara ya me diste asco I'm doing fine desde que se lo que tengo Creen que saben quien soy digan si vienen o llego Saben de mi lo que yo quiero que sepan Son para mi lo que yo quiero que sean Me pongo coco a mi a lo que falta y lo que sobra Si me van a seguir que sea por la sombra Tengo lo que quiero y yo ni lo quería No me conocen ni nadie o me olvidan Voy de un lado a otro me cargo las pilas Hace tiempo tengo práctica con esos kilabias Me fui soy con loca Be fresh on the beat Age for age En suizo on the mic Ya terminé Hola verga Be fresh de siempre Tengo que decir be fresh Pepe Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Gracias por ver el video